Hola, bienvenidos de nuevo ¿Qué nos vas a enseñar hoy? En este video les voy a enseñar un divertido experimento Usando una lata de gaseosa Bueno, lo primero que vamos a hacer es tomar la lata de gaseosa Ahora lo que vamos a hacer será tomar un marcador como este Ahora vamos a marcar la lata dibujándole de esta manera Luego de esto vamos a tomar un bisturí como este Y vamos a cortar lo siguiente en la lata Y lo vamos a cortar de esta manera En el dibujo que le acabamos de hacer Y lo vamos a cortar Lo vamos a cortar lo que vamos a hacer Lo voy a darle aTE Acompáñenme Ahora tomamos una cucharada de maíz y la vamos a colocar en la lata La metemos bien dentro de la lata Ahora hacemos lo mismo con el aceite Le colocamos un poco de aceite Ahora lo que vamos a hacer será prender el fogón y dejarlo en bajito Tan bajito como se pueda Luego colocamos un plato como este A un lado Y luego la colocamos encima de la lata que acabamos de poner ¡Suscríbete! ¡Uy! ¡Sale el primero! ¡Qué bien! ¡Sale el segundo! ¡Tercero! ¡Cuarto! Están rotando dentro de la lata ¡Qué divertido muchachos! Están rotando dentro de la lata Quedaron deliciosas En la descripción del video Muchas gracias por tu atención y colaboración Yo soy Rafaguit2013 Y espero que tú tengas un excelente día